Música ¿Qué pasa cachondos? Hoy estamos en Roblox en un mapa que se llama Trilance como podéis ver Y bueno, quería probarlo, es un mapa algo así como de construir tu casita en el árbol Y bueno, vamos a empezar Vale, aquí nos dice que está en beta, he tenido que pagar 25 Robux Por jugar, así que espero que por lo menos esté bien invertido Y bueno, aquí dice que está en beta y que puede tener algunos bugs Vale, pues venga Aquí nos dan la bienvenida Y aquí nos pone que el objetivo es ir hasta mi treehouse Vale, ¿qué es esto de aquí? ¡Oh no! Con sus escaleras y todo Vale, pues venga, vamos a subir para arriba Y a ver, tengo muchas ganas de jugarlo porque he visto un par de cosillas Y sé que se pueden hacer bastantes cosas Así que a ver, vale, este es mi treehouse Bien Constrúyelo, decóralo y compártelo Es tuyo, vale Es mío Venga Construye algo en tu treehouse Algo así Bueno, pues imagino que será dándole aquí A ver Aquí seleccionamos esto Y esto es una basic straight Vale, pues ¿Dónde pone aquí lo que valen las cosas? Aquí, 20 silver, vale Que es justo lo que tengo Pues venga Comprar con silver Y colocar Vale Pues Hacemos click Y se construye ¡Anda! ¡Hala! Eh, vale Ahora Construye un harvester Vale Eh, hacemos aquí Harvester Vale En la siguiente Aquí Apple harvester Vale Pues vamos a colocarlo Es un recolector de manzanas Pues venga, vamos a colocarlo Y esto imagino que nos irá dando ya Dinérico, ¿no? Para A ver, a ver, a ver, a ver Vale Aquí Aquí sale una rama Muy, muy, muy verídico todo Vale Awesome job Perfecto Vale Y aquí nos va dando oro 0,3 de gold O sea, 0,13 de gold Vale Eh, has construido un Apple harvester Eh, que gana Eh, 0,13 de gold Por manzana Vale, perfecto Pues ya está Aquí es para Activarlo y desactivarlo Imagino Si hago clic No, no puedo hacer nada Bueno, pues esto nos irá Dando dinerito Pasa que no veo que esto suba El oro imagino que estará aquí Y esto es la plata Y bueno Eh, vamos a seguir Con las misiones Dice Walk to save Pues venga Vamos a caminar A seguro Ah, vale Aquí está La cámara La cámara corazada Vale Aquí es donde nos va recolectando el dinero Y tenemos que hacer clic Para recogerlo Vale, vale, vale Esto está chulo Ahora tenemos que ir Al pueblo Pues bueno Vamos a ir para el pueblo Vale, aquí están Todos los demás árboles Las casas ¡Hola! Aquí hay gente que va bastante avanzada Ese acaba de empezar como yo Pero ahí ese tío ya tiene un helicóptero Dos helicópteros Un Un bicho de esos que vuela Madre mía Y por aquí hay casitas No sé si en estas casitas se puede entrar No En estas no Bueno También quería deciros Por cierto Que ya tengo 10.000 suscriptores Yo no sé cómo estáis tan locos De suscribiros aquí Pero bueno Yo os doy muchísimas las gracias Y nada Y a ver qué tal Qué nos depara el futuro A ver si esto sigue creciendo O qué A ver Aquí nos dice Notáis The Apple Tree Next to You Vale Te has dado cuenta De que hay una Un Un árbol Un manzano Ahora que no me salía Un manzano cerca de ti Sí, me he dado cuenta Haz clic En una manzana Aquí hay manzanas Esas de ahí están vacías Vale Apple Y ahora Mira Vale Salta y la cojo Venga Y ahora Tengo que irme A la tienda Vale Ahora imagino Vale Eso Que se la tengo que vender Vale Pues tendré que venderla Aquí dentro del cajón de la fruta Y Vamos a ver Dice Ok Las he contado Y hay una pel Te voy a dar Dos de silver Por cada uno Te daré Dos de silver Por todo Pues Vale Vale Pues Mira Lo he hecho muy bien Muy bien Vale Y esto es el final del tutorial Dice que si me quiero teletransportar Pero no Yo quiero coger más manzanas Vamos a coger más manzanas Que me voy a forrar A ver ¿Dónde está? Aquí Manzana Aquí Vamos Cógela Vale Y aquí hay Esto de aquí Que si no Fallo Esto Aquí se mete Vale Ahora vamos a intentar Coger varias Y meterlas en la cestita esta Y a ver si soy capaz De sacar algo de dinerito Para construir más cosas No sé que cosas se puede construir Yo sé que Mira Ahí hay Hay un Uy Espera Que pierdo la manzana Aquí Ahí hay un coche ¿Ese lleva? Eh No las puedo coger ¿No? No se las puedo robar Eso parece que son naranjas Así que Se ve que se pueden hacer Vehículos y todo Para ir a por cositas Así que vamos a intentar avanzar un poquito Eh Quiero deciros que esto Creo Creo que será una serie Quiero subir algunos capitulillos Hasta que Yo imagino que este mapa tendrá fin O sea Llegará a un punto en el que ya lo tienes todo construido Y ya no tiene mucha gracia a seguir Así que Eh Yo creo que voy a hacer una serie Eh De lo Bueno Lo que me dé No sé cuántos capítulos dará Pero Eso Hasta que más o menos lo tenga todo Porque tengo mucha curiosidad Vale Y ahora Ahí tengo cuatro manzanas Y si hago Aquí Vale Pues tengo que hacer Click en el apple Y combine apples Vale Ahí hacen Mira Anda Que bonito Hace una animación Y Tachán Vale Una super manzana Y ahora Pick up Para recogerla Mira lo que se agacha y todo Y venga Vamos Vamos con nuestra pedazo de manzana Parece que llevamos un guante de boxeo Eh Esta era la tienda Sí Vale Pues venga Vamos a venderla Venga Hola Señor New Fishy Vale Ya te he dado La fruta Que está aquí Las he contado Y son cuatro apples Dos silver ads Pues me va a dar Ocho de plata Venga Me podría dar un poquito más Sabes Por vender tal Por mayor Pero bueno Vale Pues tenemos Diez de plata Buah Esto de aquí No se puede coger No se lo puedo robar Uy Que se lo puedo robar Dime que sí No No Me subo Me subo en el copiloto Pero no puedo Bueno Pues Vale Ahora ¿Cuál es mi casa? Ya No sé cuál es mi casa Tiene que ser Creo que es esa de ahí Porque estaba viendo El de los helicópteros A mano izquierda Por lo tanto ¡Eh! ¡Que me atropella! Míralo No sé Como le he intentado robar el carro Vale Yo creo que mi casa Es esa de ahí Esa O Sí Tiene que ser esta Porque es la más cutre de momento Pues venga Y a ver qué cositas Me deja Me deja construir ahora Bueno Primero vamos a ir a la cámara esta Donde se guarda el oro Que quiero ver A ver cuánto Mira Que pudecats Treehouse Oh, qué bonito A ver qué dice aquí Vehicles Claro, no tengo nada Puedes comprar vehículos En... Anda Que se compra los vehículos Vale, vale, vale Bueno Pues esto en otro capítulo Quizá ya iremos a echar un vistazo Tampoco quiero hacer muy largos los vídeos Porque ya sabéis que en internet Es súper bueno Y tardo la vida en subir un vídeo Así que Vale 14 de oro Bueno Vamos a ver Vamos a subir arriba Vamos a hacer Vamos a expandir un poquito La... La treehouse Hacia este lado A ver Le damos aquí Ehm... Vale Aquí ¿Esto qué es? Basic right turn Basic left turn Basic tech connector Vale Basic strike Vale Vamos a poner uno de estos Que tengo dos A colocarlo Aquí Aquí Vale Porque esto no se puede mejorar Ni nada ¿No? No, 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 no No quiero borrarlo Vale Pues Y a ver Es que no me deja construir nada más ¿Verdad? A ver Esto está bloqueado Esto está bloqueado Necesito Vale Vale, vale Ya lo entiendo Para conseguir esto Necesito Coger y vender 4 kiwis Blueberries Vale Orange Melocotones Bananas Cristales Y Sandías Vale Pues Necesitaré unas cuantas cosas Vale Aquí hay una escalera Para hacer un segundo piso No sé muy bien cómo se hará Pero bueno Aquí hay para hacer una habitación Mira Yo creo que vamos a hacer una habitación Y aquí Transportations ¡Anda! O sea, pide 2.000 De silver Y 8.000 de gold O sea, esto no tiene mucho sentido ¿No? Se supone que el oro siempre es más caro que la plata Pero bueno Vale Aquí hay un helicóptero Buah, pues esto tiene una pintaza Madre Pero es que es caro Es muy, 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 muy caro Esto es lo más barato Que cuesta 13.000 de oro Vale ¿Y qué más hay? Fun Bueno Aquí hay cosita ¿Qué es esto? Ah, vale Un teleporter Vale Aquí hay una especie de puente O algo así Y esto que es un dron Vale Pues vamos a Vale Y esto es para terminar Para cuando ya Una pasarela quieres terminar La se termina Vale Pues venga Vamos a hacer Una ¿Dónde estaba? Aquí, una room Vale Aquí hay diferentes tipos Ya, pero es que todo es carísimo Y tengo súper poco Así que vamos a poner una de estas Porque la tengo ya La vamos a colocar ahí Venga Ahí tengo mi habitación A ver A ver, a ver, a ver Vale Pues aquí hay Ah, vale Vale, vale Pues ya tenemos aquí nuestra pedazo de habitación Que de momento está más vacía A ver Mira, aquí tengo para colocar ¿Qué es esto? Un bote de De mariposas O de De algo Ah, vale, vale Ahora entiendo Vale, es que esto es para decorar Vale Aquí hay una alfombra A ver ¿Qué cosas tenemos? Eh, 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 eh Una mesa Venga, vamos a poner una mesa Eh, place Vamos a ponerla aquí Por ejemplo Vale, a ver ¿Qué más cosas tenemos para poner? Mmm, mmm, mmm Wow De kitchen no tenemos nada Bedroom nada Bueno, es que claro Nos dan muy poquitas cosas Vamos a colocar Esto Que eso es para iluminar Se tiene que poner en el suelo Bueno, pues lo voy a poner ahí en la mesita Aquí, por ejemplo Y así Pues mira Eso Ilumina algo Bueno, pues Vamos a dar una vuelta por el mapa Porque quiero ver Quiero conseguir algunos logros O sea Las misiones estas que te piden Para construir cosas Así que vamos a dar vuelta Lo que Es que si Ese tío de ahí ¿Está haciendo un caballito? Yo quiero Yo quiero tener algún vehículo Para el próximo capítulo Seguro, seguro, seguro Que tengo un Un bicho de esos Algo para Para correr Vale Esto de aquí me da a mí Que son Berries A ver, a ver Que lleguemos Blueberries Puede ser Pero son así azulitas O blackberries A lo mejor son las Las moras estas A ver Sí, tiene toda la pinta Ah no, vale Son las azules Blueberry Pues venga Vamos a coger unas Porque no me deja cogerlas Hola Cógela Vale Ahí Es que me tenía que estar Encima Vale La guardo aquí Vamos a coger Un montón Porque quiero Quiero que me den dinero Quiero comprarme un coche O algo así Aunque bueno No, en este capítulo No lo voy a hacer Lo voy a hacer en el siguiente Pero vamos Que quiero Quiero conseguir No me acuerdo cuántas eran No me acuerdo cuántos Blueberry pedían Para hacer el blueberry extractor Así que vamos a coger Un montón Y cuando tengamos suficientes Las vamos a vender Lo que debería haber Alguna especie de teleport Para ir al pueblo O algo así No sé si luego Nos lo darán Aunque claro Teniendo vehículos Y es que Sin coche no se puede hacer nada Esto Esto no puede ser A ver Vamos a coger Otra más Ahí Ahí No sé cuántas llevaremos Es que no me acuerdo Cuántas pedía No sé si Tiene algún menú Para ver los crafteos Por aquí No hay No parece que haya nada Vamos a coger Las que hay aquí Y a ver si nos llega Para Para hacer el logro este Y poder hacer un Blueberry extractor Vale Pues esta es la última Que voy a coger He cogido un montón Esta ya no cabe dentro ¿Qué? No te vayas Cógela Cógela Guárdala aquí Venga He cogido un montón Así que vamos a combinarlas Y Y corriendo a venderlas A ver cuánto nos dan Espero que con estas Me llegue para poder Para poder hacer el Blueberry extractor En casa En mi Pick up Fruit Ahí En mi treehouse Nueva Mira De este tío Ha hecho varios Apple Extractor De estos parece A ver Vamos a Curiosear A ver Si Este tío parece que ha hecho Si Todos son apple extractor Parece Pues el tío ese Ha hecho cuatro Apple extractor Y está ahí forrándose Pues yo creo que voy a hacer lo mismo Ahora cuando lleguemos Si hemos desbloqueado Lo de los blueberries Entonces hacemos un blueberry extractor Y si no Pues haremos Todos los apple extractor Que podamos Para ir sacando Dineros Y antes De ir a casa Yo quiero mirar Donde se compra Los tractores Y los camiones Vamos a vender esto A ver cuantos nos dan Por las blueberry A ver Venga Vamos a ver Dice Ok He contado 16 blueberries A 3 silver Son 48 de silver Por todo Bueno Pues Ya tenemos ahí 58 de silver Y yo quiero mirar Donde se compran Mira Vale Aquí Ya nos han dado La blueberry harvester Vale Perfecto Y aquí No Esto es solamente para vender Y para comprar A ver Que es esto de aquí Ah Vale No Estos son Mejoras para Uy Hay un sótano aquí Este tío nos tradea Comida Parece que esté aquí En plan Esto no se lo puedo robar ¿No? Está en plan clandestino Pero Uy No No puedo coger Bueno Este tío ha dicho Que me da Que quiere No sé lo que quiere decir Turians As you Come back When you're more Experience Vale bueno Básicamente lo que dice Es que de momento No me va a dar nada Así que Vamos a ir a casita Vamos a hacer Bueno Si Vamos a ir a casita Vamos a hacernos El extractor de blueberries Que no sé Que no sé dónde está Mi casa Es esa de ahí No sé si es esa Creo que no Oh Deberían poner un Un localizador Para tontos Mira creo que es esa de ahí Mi casa Sí Pero que chulo Tío Yo quiero un vehículo De estos Míralo Que chulo Llévame a mi casa Corre No No me quiere llevar Pues nada Habrá que ir a pata Aquí toda la gente Con Espérate Es que yo quiero comprarme Quiero comprarme un coche Ay Pues me tendré que esperar Al próximo capítulo Pero yo quiero un coche Vamos Os aseguro que Quiero un coche Quiero un coche Vale Pues ya hemos llegado a casa Voy a sacar todo el oro Que he recolectado Que son 19 20 Venga Pues vamos a recogerlo Ya tenemos 34 de oro Creo que eso es una miseria Pero bueno Poquito a poco Vamos a hacer el blueberry extractor Que yo creo Que se puede poner aquí A ver Aquí Buildings Aquí Harvester Vale Blueberry Ah encima nos lo regalan Que bueno Venga Lo colocamos Y ya tenemos nuestra blueberry extractor Vale Es exactamente igual Y nos da 0,2 Bueno Podemos poner algo más A ver Claro Es que no tengo ni de esto ¿Esto cuánto cuesta? Ah No tiene cost Place No Claro Vale Me dice que no tengo Vale O sea No se pueden tener infinitos Pues Pues Vamos a buscar alguna fruta más Porque yo quiero más extractores Quiero sacar más pasta Uy Aquí Quiero sacar más pasta Aunque se está haciendo de noche Yo no sé si de noche Yo no creo que salgan aquí bichos ni nada ¿No? Porque si no tengo armas Para defenderme Vale Bueno Hemos recolectado 4 de oro ya La blueberry Extractor esta En realidad no es que recolecte mucho más de lo normal Pero bueno Vale Ahora no se va a ver mucho Es de noche Yo no sé si debería alejarme de mi casa Pero bueno Yo soy un Yo me la juego No sé si ha sido buena idea salir de noche Porque no veo nada Ahí al fondo veo unos árboles Que no sé que serán Espero que sean naranjos Porque es una de las cosas que me faltan Pero vamos Que salir de noche no es una opción Porque es que no se ve nada A lo mejor Si tuviese coche Si tuviese coche Pues con las luces del coche Vas mejor Vale ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto de aquí no tiene ninguna fruta ni nada? Pues vaya A ver estos de aquí Ahí parece que Hay un poco más de luz No sé si estará amaneciendo Esto no tiene fruta tampoco A ver si encontramos alguno que tenga algo de fruta O algo Venga que quiero dineros Quiero dineros para un coche Quiero dineros para un coche Ahí tampoco No tienen fruta ninguno de estos A ver ahí parece Mira ahí hay una cesta O sea que seguro Mira eso de ahí No veo lo que son No sé lo que son Parece amarillo ¿Serán limones? ¿Kiwis? ¿O naranjas? No son naranjas Ah no Son melocotones Es una de mis frutas favoritas Los melocotones Pues venga Vamos a coger ahí un montón Como antes Es que otra vez No he mirado cuántos Melocotones cuesta El recolector de melocotones Pero vamos Yo voy a coger aquí A mansalva Voy a coger muchísima Porque así No me tengo que pegar Otra vez la pateada Vamos a coger por lo menos 10 o 12 Como antes Y yo creo que con 10 Ya nos dará para Nos desbloqueará El pitch recolector El recolector de De melocotones Venga Vamos a coger Estas dos de aquí Vale A ver Este árbol ya no tiene más Estos árboles de aquí Ya creo que no tenían ¿No? No Vale Por aquí hay más Vamos a recoger Tengo muchas ganas De tener coche Yo sé que soy pesadísimo Pero es que Es que ir caminando De lado a lado Es una matada Y por cierto Yo no sé lo largo Que me estará quedando El vídeo Pero vamos Es que este juego Me gusta mucho Porque este tipo de juegos Que son de ir recolectando Y de ir avanzando Poquito a poco Me gustan mucho Y me puedo tirar aquí Un montón de horas Pero bueno Yo creo que vamos a recoger Estos melocotones Que quedan Por aquí Y vamos a venderlos Nos hacemos el Apple Recolector El Apple no Que diga El pitch este De De melocotones El recolector de melocotones Y nos vamos a ir Despidiendo el capítulo Porque no quiero hacer El vídeo demasiado largo Venga Cogemos estas dos Y nos vamos a vender Los malacatones Ya estamos llegando A vender Mi melocotón Enorme Que mirad Que pedazo de melocotón O sea Es que es más grande Que mi cabeza Como dos veces Y bueno Vamos a venderlo A ver cuánto nos dan Y a ver si Lo más importante A ver si nos desbloquean El extractor de melocotones Venga Véndeme Véndeme O sea Cómprame Cómprame Ok Las he contado 15 pitch Vale Pues Mira 105 silver Madre mía Ok Venga Estamos forrados Bien Vale Y Oh que son 50 ¿Dónde vas? 50 Madre mía Yo estoy contento ¿Sabes? Me pensaba que ya las tenía todas 50 pide Madre mía ¿Esto de aquí va a qué? Coming zone Ah vale Vale Como es una beta Pues gente Nos pide 50 50 Melocotones O sea que Madre mía Vale Vale Esto Quiero verlo yo Para saber cuánto dinero Necesito para el próximo capítulo Vale Venga Quiero ver los vehículos Vale Anda Anda Que no son tan caros Pues bueno Lo vamos a dejar aquí Vale Para el próximo capítulo Ya sé que me puedo comprar Un pedazo de coche Así que lo estrenamos En el próximo capítulo Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Este mapa A mi me está gustando Me decís en los comentarios Si os gusta Vosotros también o qué Para seguiros subiendo Y bueno Si me queréis hacer feliz Pues ya sabéis Que le dais un pedazo de like Y yo me pongo Un pedazo de contento A la gente Hasta luego Un pedazo de like